no antes de un efecto por qué cree que le han día a ustedes porque todos no es el único y va rojo pues de verdad rojo porque verde verde los manteles y verde la grama no pero cuando cuando que están apostando que habiendo habiendo manteles blanco y también va a la de navidad ayúdale bonio guapo y no esto no termina nunca animal y huevones animales re huevones ay que más quieren son 11 hijas son 11 hombres y son hombres y que raro verte que raro verte con las hablando a las espaldas juntándote con la nayel y con la norma atrás por eso pues pero ahí atrás de la cámara donde están las luces no importa lo que estaban hablando lo que estamos hablando que raro verte a boja y ves y está cambiando para mal o sea vos vas para atrás y quien viene para adelante nadie y me había gustado y y no 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 creo que él para mí y y y y perdedores vaya qué significa lucer no y donde y donde ha escuchado evidentemente evidentemente se ve que necesita necesidad luce una palabra que luz y así fácil cualquiera es como cualquier palabra vaya te voy a poner un ejemplo vaya yo estoy aquí enfrente con la bicha acá y el que está enfrente que es vaya espéreme tenemos esta botella acá quien tiene otra botella para que ella vaya tenemos una carrera una carrera de 100 metros y empezó de allá y esta es la meta esta raya blanca el que está aquí que es está donde adelante el que está aquí atrás que es y está donde está atrás yo estoy enfrente atrás de la cámara están hablando de los que están aquí al frente a la cámara en ningún momento esto tiene lo que acaba si tiene algo que ver con una carrera no es lo mismo porque otra vez y la persona que está atrás ahorita yo soy luce porque estás para allá no no soy luce porque estamos enfrente de los dos ahí estoy venado ahora ahora si entendió entonces el que está frente a la cámara es winner ganador el que está atrás es es que así mira cuando literalmente cuando vos te reís de los de atrás y es lo que dice la mona en clase generalmente no siempre generalmente los de adelante son los que están más interesados en aprender y son los que aprenden más los de atrás son los perdedores los que joden los que molestan aragán me pago ahora pues pero hoy que estudia tu hija pero antes que estudiaba voy a leer donde yo le dije al frente al lado izquierdo en la segunda fila de aquí para allá al frente del escritorio del maestro exacto yo le respetaba en el asiento respetaba el asiento a uno y ahora si lo aplica si lo aplica a su vida los de adelante le aseguro que fueron buenos estudiantes es que yo dije claramente hay excepciones y es cierto hay excepciones de a menos hablando de quienes se sientan adelante la escuela jorge como digo la vía ahora los maestros lo colocan y aunque se ha pasmado no quiere estudiar va a estar al frente porque porque compraste a los bichos te ayudaron y pensaba que eso significa que significaba pensativa y montón de cosas con una palabra porque a lo mejor y 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 no quiere ser no sería quédate al frente si querés ser lúder quédate atrás ahora son una ganadora yo la verdad soy una bruta y el anayel y que lo que le dice luce le va a ir para estados unidos pobrecita pobrecita y y